Caliente es tu amor, yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar retos sensual Segundo más de vida puede ser tan real Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Muy buenos días, ya estamos a martes 29 de julio Híjole, dos días más Pepito y ya, nos echamos el mes Acabamos este mes de julio Más de medio año, ya llevamos más Medio año y un mesito más Entonces se lo repetimos y se lo decimos siempre Pero es por su bien No se crean Que la vida se va bien rápido Que disfruten el presente Que disfruten el presente En su momento Es que el tiempo, como el programa, recuerda que se nos va como de agua Y a todos se nos va así como si fuera de agua Así como está ahorita la lluvia aquí en Ciudad Fuera Así como cayó esta mañana Así es como se pasa el tiempo En un abrir y cerrar de ojos De pronto se nos fue la niñez Se nos fue la adolescencia Se nos fue la edad adulta La etapa adulta Y luego de pronto cuando nos pensamos Ya estamos en la etapa o en la edad de la vejez Entonces es por eso que de nosotros, de todos y cada uno de nosotros Depende que hagamos y que disfrutemos del presente Y que hagamos lo que nos venga en gana Ojo, ojo Que hagamos lo que nos venga en gana Pero que sea algo que nos haga sentir bien Que nos haga ser mejores personas A nosotros y a los que nos rodean Si, se vamos, por ejemplo, con nuestros amigos Nuestra familia, las personas a las que queremos O bien a la sociedad en general Hay que hacer lo que nos venga en gana Pero siempre y cuando no afecte Por ejemplo, si a usted le gusta mucho bailar Y cantar durante el día Haga lo que no le importe Que le valga gorro Lo que piensen a otras personas Si a usted a lo mejor tiene, no sé 40 años, por así decirlo Y usted dice Bueno, pues tengo 40 años Y me gustaría a lo mejor volver a estudiar Alguna otra carrera Ya tengo mi carrera O a lo mejor no la tengo Pero me gustaría empezar a los 40 Pues empiécele a los 40 No, es que qué va a decir la comadre Que va a decir Que diga lo que quiera O no sé A lo mejor a usted se me ocurre Que es una persona divorciada O una persona viuda Y dice Bueno, me gustaría a los 45 Volver a enamorarme Me gustaría volver a conocer el amor Me gustaría volver a casarme Que importa lo que piensen los demás Hágalo Si eso lo va a hacer a usted feliz Adelante Si va a hacer feliz a los seres queridos Pues adelante A eso a lo que me refiero Son ejemplos De lo que estoy diciendo Porque tenemos que disfrutar la vida Y no porque tengamos cierta edad Tenemos que decir No, es que ya no podemos Ya se pasó el tiempo Ya no tenemos esa capacidad Claro que tenemos la capacidad Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza ¿Verdad que sí? Oye Pepito Y muchas veces Nos pueden sorprender Nuestros seres queridos Porque La dudamos Decimos No, es que a lo mejor Mi hija no va a estar de acuerdo Mi hijo Mi marido Fulanita Así Pero no A lo mejor nos sorprende esa persona Y nos da su apoyo Porque muchas veces Por eso lo dudamos Es que Así como tú dijiste ¿Qué va a decir Fulanita De tal O sultanita No, no, no Usted atrévase Porque muchas veces A lo mejor también No le van a dar su apoyo En un inicio En un inicio Pero ya después Cuando la vean decidida Que usted le está echando ganas Y que quiere algo Para su propio bien Va a ver que ahí La gente va a estar La gente que realmente la quiere Ahí va a estar apoyándola En todo momento Entonces no tenga miedo Y a echarle ganas Oye, es que ese es el amor El amor así debe ser El amor es incondicionar Y es el apoyo Muchas de las veces A lo mejor yo no estoy de acuerdo En lo que Por ejemplo Tú quieras hacer Pero si a ti eso te hace feliz Y te va a hacer sentir mejor persona Aunque yo no estoy de acuerdo Pues adelante Te voy a apoyar Ojo, te estoy diciendo Pues no estoy de acuerdo Pero te apoyo Entonces No hay que desperdiciar nuestra vida Nuestros minutos Nuestros segundos Es hermosa Y es por eso Que le damos la más cordial bienvenida A este programa Este es su programa Que se llama El cafecito de la mañana Échaselo con nosotros Todos los días En la mañanita A las dos de la mañana Vamos a disfrutar esta mañana Y de una buena vez Sin tanto rollo Vamos a ver Que es lo que vamos a tener El día de hoy Iré Muy buenos días El cafecito de la mañana Ya empezó Y hoy le tendremos Un programazo Para iniciar Le presentaremos Música de Serradi Sabina Y su tema Hoy por ti Mañana por mí 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 Si estás triste Hoy por ti Yo te invento Mañana por mí Cuatro caricias Y un cuento Entérese de la mejor información Con el segmento De las notas del día Chismes del espectáculo Videos divertidos Mascotas únicas Y mucho Pero mucho más Y hoy en la jugoterapia Le diremos Cómo preparar Un delicioso jugo Para mejorar Los problemas respiratorios Y no se puede perder El segmento De acondicionamiento físico Con Ricardo Villegas Señora Prepare sus tenis Y las ganas de cambiar Y si usted Está cansada De lucir siempre igual Entonces tome nota De los tips y trucos De belleza Con Ciclales a esa red Y para hablarnos Sobre la moda De los famosos Y las pasarelas Estará Ivonne Aldape No se lo puede perder Y hoy Sony Music Le trae el disco El cimbrero y el cuate Con los grandes de la música Juan Manuel Serrat Y Joaquín Sabina Para ganarlo Esté muy pendiente Y para finalizar Nuestro programa Le presentaremos Música de la banda Los recoditos Y su tema Mi último deseo Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando Le encuadra lo que era La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesuda No tiene respeto Así es como le invitamos A que nos acompañe Este día Es martes 29 de julio Y muy buenos días Música de la banda Muy bien Estamos a martes Entonces todavía Tenemos oportunidad De cambiar Nuestra actitud A lo mejor el día de ayer No nos fue muy bien El día No, no, no No fue lo que esperábamos Pero el día de ahí Tenemos la oportunidad No, no, no No fue, no fue No fue No fue lo que esperábamos Entonces tenemos El día de hoy La oportunidad de cambiar eso Ay, no había visto tú No te había visto Cómo te veía ese cuadro Me brilla Te ves bien Me brilla Me gusta Pero andas muy rabona Alejandra Durán Sí, fíjate que sí Ahora sí lo tengo que aceptar ¿Por qué andas rabona? ¿Qué van a decir Las señoras televidentes? Esa mujercita anda Esa chisa señorita Andando muy rabona No, ahí disculpen señoras Las mujeres Las mujeres tienen que estar tapaditas No, pues está bien No estás tan rabona No, no Ese sí Pero es un poquito más De lo que acostumbro Vestirme Dicen que no está rabona Que está rabuda No, dicen que casi Que casi 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 se le ve el rabo No, no, no Tampoco 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 Oye, pero Te ves muy bien Me gusta Pero me mintieron Fíjate ¿Por qué? ¿Por qué no te mintieron? Fíjate Este yo utilizo por lo regular Talla No digas Talla chica Ah Talla chica Ok, yo pensé que extra grande Ah ¿Tú pensaste? Ay, mira Talla chica Pues este es talla M Y aún así ¿Te quedó bien? No, pues aún así me queda Te quedó rabón Imagínate Que bueno que no había chicos Y yo así, ¿no? No vengo en cinto como dicen Te ves bien, me gustas Gracias Se ve guapetona Y luego de negro El negro siempre es elegante ¿Sí o no? Y más ella que tú tienes facción Así como de mulatita sabrosa Pues te queda más ¿Mulatita? Sí, más o menos Soy negrita Ay, burrito Para mí las mulatas No Es que sabes que a mí las mulatas Me llaman la atención Pero yo no soy Mira, mulata Tengo Ah, ya sé Es que es el maquillaje No No, las mulatas son como Por ejemplo Con el tipo de facción De Carla Dama ¿Sí te acuerdas de Carla Dama? Ah, ya Sí 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 Sí, porque luego le digo Nombres y luego Ay, no, sí me acuerdo Sí me acuerdo Ah, algo así Algo así Bueno, es que tú eres Entonces tú eres como morenaza Soy morena de fuego Sí, sí Ella tiene Exotic latina Oye, luego de hecho A mí me gustaba mucho La imagen de Carla Porque parecía que era O sea, que era eso Que era una mulata Sí, mulata Y por su tono de piel Y por las acciones Y todo Y su cabello así Chino alborotado Tiene una imagen muy buena Sí, una mujer muy guapa Y con mucha fuerza ¿No? Eso como que representaba Mucha fuerza Precisamente tanto Tanto color así Y el cabello me gustaba Cuando andaba chino, chino, chino Que era raro Me desesperaba que se lo planchara Ah, pues sí sabes por qué, ¿no? No Espíndola Ay, espíndola Ay, espíndola Tenemos que hablar con espíndola Muy seriamente Bueno, el día de hoy Vámonos rápidamente con su Con su frase La frase Sí, con su frase Vámonos con la frase Igual empezamos con cosas positivas Pero hay que seguir por este ladito De las cosas positivas De ponerla en práctica La frase del día entonces Pues, ¿cómo va mi Ale? La frase del día va así Todos los días Dios nos da un momento En que es posible cambiar Todo lo que nos hace infelices El instante mágico Es el momento En que un sí O un no Pueden cambiar Toda nuestra existencia Y esta frase Es de Pablo Coelho Que fue un novelista Compositor de canción popular Periodista Y dramaturgo brasileño Y vendía a menudo Los domingos También Pues es que tenía muchas actividades Este hombre Y, oye, pero no Qué padre La inspiración De esta persona Y muy cierto, Pepito Más o menos Como arrancamos esta mañana Sí A veces nos da miedo Los cambios O una decisión Que debemos de tomar Pero yo digo Que también Cuando lo hacemos de corazón Siempre va a ser lo indicado Así es Y muchas veces Perdemos más tiempo Pensándole En el cambiar En lugar de actuándole Sí Entonces pues hay que actuar Una frase buena Muy buena Para ponerla en práctica Con esta mañana lluviosa Esta mañana sabrosa Acogedora Una mañana cozy Qué rico, ¿no? Cozy Estar en camita Así Luego con la lluviecita Viendo la lluvia Así caer en el O salgase Que se moje Pues también Si le gusta mojarse Mojese Oye, como dijo Alejandro Escamilla Amaneció frío Amaneció frío Pues es que a comparación De Pero a mí se me hizo húmedo Fíjate que yo en mi casa Tenía mucho calor adentro Apagué el aire Y tenía calor Adentro, pero si sales Está bien rico Está bien rico el clima Disfrútenlo Ok ¿Listos? ¿Todos listos, chavos? Josecito Taquito Gerardo Los amigos fantasmas Que andan por aquí En este estudio Tenemos fantasmas En este estudio Ay, qué miedo Arriba, ¿cuántos fantasmas hay? Como dos, ¿verdad? Como dos fantasmas Ah, en el área de imagen Hay como dos fantasmas ¿Cierto? Sí Ok, ¿todo listos el día de hoy? Listísimos Para todo este público Televidente Donde quiera Que nos esté viendo Un cafecito en mano Le decimos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Eso, muy bien, ahí está. Ya estamos de lleno entonces en lo que es este programa, el cafecito de la mañana. Vámonos rápidamente a festejarlo a usted si lleva alguno de estos nombres. Recomendarle, como todos los días, que exija lo que le venga en gana, lo que se le antoje el día de hoy. ¿Por qué Beatriz, Benjamín, Calínico, Faustino, Flora, Marta y Serafina son las personas que pueden exigir a lo mejor una empanada de nuez, una empanada de piña, una empanada de calabaza, si se le gusta la calabaza, o una empanadita rellena de cajeta con nuez, como tipo una crepa. Una crepa. Podría ser. Benjamín de León. Sí. Benjamín Durán. Sí. ¿Qué otro Benjamín tenemos? Creo que, ay, Benjamín Frank. Benjamín Frank. Un saludo para Benjamín Frank. Sí, donde quiera que nos esté bien, a lo mejor es uno de los fantasmas que anda aquí. Puede ser, ¿verdad? A lo mejor saluditos. A lo mejor le gustaste y te sigue, Benjamín Frank. Pórtate bien, Benji, porque no te asustas. Benji. También para Marta, la señora Marta Cabada, muchas felicidades. Señora, exija lo que se le antoje el día de hoy, que la consientan. Ah, sí, que la consientan, por supuesto, todos los días puede exigirlo. Y, Serafina, oye, Flora, Flora Rodulfo. Saludos a Flora Rodulfo. Flora Rodulfo es la que está con la integración, ¿verdad? Ajá. Sí, fundación íntegra. Saludos, Flora. Bueno, estas son las personas que estarían festejando su santo. Así es, y en estos momentos vamos a pasar a lo que son los datos culturales. Claro, más en serio. Claro, obviamente. Y vámonos a lo que sucedió un día como hoy, pero del año de 1920, y es que Francisco Villa se rinde y depone las armas con la firma de los tratados de Sabinas, pactados con el presidente interino Adolfo de la Huerta. Interesante. Tenemos otra fecha, que fue lo que pasó un día como hoy, pero de 1936, y es que se expide el decreto para la Secretaría de Educación Pública para que establezca la Escuela Normal Superior. Bueno, pues también que leo que sucedió un día como hoy, pero del año de 1890, es que fallece Vincent Van Gogh, pintor holandés. Bueno, interesante esto. Ahora tenemos que recordarle a usted, pues también, que nos escriba. Ah, nuestra red social de Facebook, El Cafecito de la Mañana. Ahí nos puede escribir, nos puede mandar sugerencias, comentarios, felicitaciones, festejos, lo que quiera, aquí nosotros aguantamos vara. Escríbanos. Es la red, sí, 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 es la red social de Facebook del programa El Cafecito de la Mañana, que aguantamos todo. Si aguantamos todo, ¿no? Está aquí. Pues sí, si no lo aguantamos, por mínimo le hacemos el try. ¡Ey!